Buenas tardes, Dariem. Buenas tardes, Bajirá. Señor Presidente, bienvenido al nuevo municipio de Belén de Bajirá, literalmente el municipio más joven de la República de Colombia. El que me precedió en la palabra es el recién electo alcalde. Quiero dar un saludo a usted, a todo el equipo de trabajo, a toda la comunidad, a nuestra guardia cimarrona que está por allá prestándonos la seguridad, a los medios de comunicación, fuerza pública, todos y todas. Yo, Presidente, no puedo quedarme solamente en la idea de presentarle un municipio. La verdad es que este es el tesoro querido de todo el departamento del Chocó. Porque este territorio, el departamento del Chocó unido, lo tuvo que pelear durante 24 años contra la idea de que a quienes somos territorio étnico, de que a quienes somos territorio en el Pacífico, de que a quienes somos territorio en vías de progreso se le puede golpear. Pero este territorio luchó, no por pertenecer a una parte u otra, sino por la posibilidad de lo que hoy tiene ser municipio de la República de Colombia y poder autodeterminar su desarrollo. Para el departamento, para toda persona del departamento del Chocó, este municipio, por lo tanto, es tan importante y entendemos que la transición es difícil. Pero durante 24 años no tuvimos instituciones claras. Así que en Belén de Bajirá, no, no hay calles pavimentadas, no hay acueducto, no hay alcantarillado. No pudiéramos hablar cuál es la excusa entonces para un guía que es el municipio más viejo de la zona donde se fundó la primera ciudad de América si más o menos son las mismas condiciones en la subregión de Arién. Yo, presidente, voy a tomarme un minutico y salirme de la subregión de Arién porque no puedo pararme aquí y no hablar de la subregión de San Juan. Es mi responsabilidad. El ELN comunicó desde el domingo pasado un paro armado en la subregión de San Juan agudizando la crisis humanitaria que tiene no solamente los cuatro municipios que se mencionan, no solamente los seis municipios de la cuenca de la zona media y baja del río San Juan, no solamente las montañas hacia Risaralda donde también hay una presencia importante del ELN, sino que advirtiendo algo que es verdad, que es el conflicto territorial, la disputa territorial entre ELN y Clan del Golfo, no es cuando los reflectores de las cámaras y los micrófonos y los medios de comunicación están mirando un paro cuando la gente está sufriendo en la zona de San Juan. Es todos los días. El año pasado tuvimos ocho paros armados, este año llevamos dos. Y cuando esto pasa, no basta un minuto de silencio para que Isabela Piraza, que tiene un año, pueda ser compensada en el ejercicio de la vida. Porque yo no me pregunto qué pasó para que no pudiéramos ayer trasladarla al día que estaba más grave, sino qué pasó durante todo el tiempo en que una niña llegó al estado de desnutrición, al que llegó esta niña de la comunidad indígena del medio de San Juan, para poder llegar a la muerte el día de hoy porque no podía movilizarse por el río San Juan. Quiero visibilizar la crisis humanitaria porque hubo un compromiso de la maqueta humanitaria para empezar a transformar el territorio. Presidente, esa ha sido realmente la visión para poder luchar contra la guerra. Que transformar el territorio es la única manera de darle oportunidades a la gente. Es la única manera de salir del conflicto. Es la única manera de luchar contra esto tan desgarrador que uno realmente como mandatario no sabe qué hacer. No sabe cómo garantizar si me monto yo misma en una panga y bajo por la gente. Si me monto yo misma con la panga y bajo la comida porque nadie acepta bajarla. Y no sabe qué hacer cuando las emergencias se traslapan porque hoy es la guerra y mañana es la emergencia y pasado mañana pierden los cultivos los campesinos por efecto de que un río se desborda. En el departamento del Chocó, presidente, vivimos la contingencia todos los días. Pero la resiliencia de esta gente es la misma que hace 20 años, hace 30 años, cuando el río Jiguamiando y Curvarado se tiñó de sangre, volvió y empezó y hoy en día sabe cómo sacar adelante esta tierra a través del cultivo de los productos. No hemos pedido más nada. Oportunidad. Porque el departamento del Chocó tiene cómo desarrollarse. La gente sabe que tiene la fuerza para desarrollarse. Lo que no hemos tenido es oportunidades. Y la infraestructura para el desarrollo no está. Cuando logremos sacar una persona de mina, ahí no se salva una vida. Cuando logremos sacar una persona de cualquiera de las cuencas del río Atrato, a cualquiera de nuestros municipios que hoy no tienen hospital en toda la subregión de Arei, ahí no se salva una vida. Yo personalmente quiero hacerle un llamado también a los armados desde aquí. y no es solamente nosotros que consolidamos gobierno. Una salida concertada, dialogada, como lo han pedido, requiere voluntad de paz. Y no solamente el presupuesto es amor, también las pruebas, las acciones. Y la voz del territorio no se puede perder de una negociación. Lo hemos dicho. La voz de la gente que está sufriendo no se puede perder de una negociación. Y seguir atentando contra los derechos humanos de la gente, de la ciudadanía, de la comunidad, no es voluntad de paz. Pedimos que no se haga lo que acaban de anunciar, presidente. Acaban de anunciar un corredor humanitario por cuatro días. No es un corredor humanitario para que bajemos comida. Es el derecho de la gente a vivir libremente y con dignidad. Pasar a decir que la subregión San Juan hoy está confinada en 50 mil personas es desconocer que estamos diciendo que hace dos años hay 30 mil más en las cinco subregiones de este departamento en la misma condición. Y el desplazamiento está. Necesitamos que la unidad de víctimas tomen acciones y cartas porque la norma dice que tenemos una responsabilidad escalonada. Y cuando nosotros estamos agotados, presidente, estamos agotados, entra la nación también. Entra la unidad. Entra la idea, por eso lo hemos propuesto, lo hemos solicitado, de que hagamos un comité de garantías mañana y entre todos dispongamos qué tenemos que hacer y qué tenemos que poner para resolver esta situación porque a la gente no la podemos dejar sola. Eso no. Eso no. Me perdonan de la subregión de Arién, pero nos corresponde como chocuanos hablar todos por todos. Esta región, presidente, ha cumplido con la tarea de planificar conjuntamente desde el territorio y desde ceros el desarrollo al que aspiramos. No solamente para el Chocó, sino para el país de cara al mundo. Usted dio la instrucción de que decidiera el Chocó. El Chocó se reunió inicialmente en las subregiones de Arién y Pacífico que son directamente las afectadas por el proyecto de paso transoceánico. Las autoridades territoriales, las autoridades étnico-territoriales en esta sede para el Darién, en Bahía Solano como sede para el Pacífico y la respuesta rotunda al menos de estas dos regiones es queremos desarrollo y queremos un paso transoceánico que permita que el departamento del Chocó, el único departamento del país con dos mares, el único que ofrece un paso con menos de 300 kilómetros de distancia con un proyecto planificado como debe ser presidente desde el principio con la gente, desde el paso uno, desde el perfil de proyecto con la UPIT que habían traído, que sea una entidad que piense también en el componente territorial, étnico y de sostenibilidad. Un proyecto en donde se sepa que no se va a afectar más el medio ambiente que lo que ya han afectado las 66 mil hectáreas de tierra que hemos perdido aquí en el Darién por deforestación en torno a las economías ilegales. Un proyecto en donde se sepa que sí se puede dialogar con la naturaleza para el desarrollo. Un proyecto que soñamos que no solamente ver pasar el tren sino que los pasajeros y la gente que hoy no puede salir de la costa pacífica porque no hay carretera salga por educación, por salud, saque sus productos. Un proyecto en donde Bajirá o Carmen del Darién sean puertos conexos, zonas francas, zonas logísticas. Un proyecto en donde un guía y jurador o vallazolano sean puertos para la región y para la nación. Un proyecto en donde Río Sucio pueda sacar la manera pero ya no para vendérselo a los otros sino para sacarle y que el campesino se quede con la ganancia honradamente transformándola. En donde el arroz y el maracuyá y la yuca y el plátano que damos nosotros en toda la región pueda ser exportada directamente para la gente y para los jóvenes. Y que nuestros muchachos sepan que también tienen oportunidades de desarrollarse aquí en su territorio. La sucesión de Arién es una región de oportunidades de pujanza, de ecoturismo, de agricultura, de tierras fértiles. Ahorita que no me creía cuánto arroz dábamos. ¿Qué está el presidente? Damos más que tal lado. Y me dijo, ¿cómo así? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es una tierra fértil. Esa es la razón por la que la luchamos 24 años. Puse un aviso que decía Belén de Bajirá chocó. Bienvenidos. Raramente ya no está. Yo les doy la palabra. Vuelvo y pongo el aviso de que Belén de Bajirá es chocó. Gracias, presidente, por venir. Yo le dije que venía bajando. Efectivamente, viene bajando por el Darién. Viene de Bojayá, viene de Carmen del Darién. Oye, está en Belén. Le falta Río Sucio, ¿sí o no? Le falta un guía. Le falta a Candí. Para esos dos nos toca ir, presidenta, habiendo resuelto un problema que tenemos allá. El ministerio todavía no ha pagado el combustible que permite que la planta hoy le dé energía a la gente hasta que tengamos interconexión. Y tenemos que garantizar también que esta felicidad que tiene la gente por tenerlo aquí, presidente, se llama esperanza. Y sabemos que con lo que tenemos que poner nosotros, con el hecho de que el ART por estos días nos diga que Belén de Bajirá también es PDE porque viene un municipio PDE. Con los aportes a la transformación que sí queremos hacer así construimos paz con oportunidades, así construimos paz con desarrollo económico, así construimos paz cambiando la narrativa de que en el departamento más rico de la nación hay pobreza porque no es verdad. Aquí lo que tenemos son ganas de salir adelante y ganas de que haya paz por fin en nuestros territorios. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos